Tiene con qué enderezar el camino el equipo naranja, es un buen equipo y tiene con qué hacerlo. De los pocos hinchas que acompañan al equipo naranja pasaron muy rápido de ver un buen arranque del equipo en el torneo a sufrir nuevamente con las derrotas y los malos resultados. Difícil hacerse a unos buenos hinchas y a una buena afición si no se mantiene un equipo con ambición, logros y metas altas. Pero ahora que luchar. Muy mal envigado, falta reforzar el equipo, muy mal defensa en el medio, no hay delanteros, de veras que el partido horrible. Fue un partido que reflejó muchas debilidades del envigado. Un equipo que le falta todavía madurez, un equipo que tiene un promedio muy corto. Mucho juvenil, mucho debutante, pero eso es bien que van cogiendo su estilito. Aunque AFA estuvo a favor de Santa Fe y no, pues estuvo muy bueno, el Santa Fe fue superior.